Sí, la verdad que fue una experiencia para mí maravillosa. En realidad es una carrera de aventura de 100 kilómetros en tres días, en tres etapas, que dormimos en la montaña, en la alta montaña, en campamentos, durante dos noches. La primera etapa costó de 42 kilómetros, después la segunda fueron 29, casi 30, y la segunda 30 kilómetros, la más difícil de todas porque tuvimos que subir de los 1.100 metros sobre el nivel del mar a casi los 2.000 y pico, y después todo eso de bajada, así que fue realmente muy dura, pero maravillosa la experiencia. Nuestro grupo, los amateurs, éramos casi 1.200 atletas, que fuimos largando los tres días bien temprano, las 7.30, el primer grupo, el segundo día se lo largo un poquito más tarde, pero en el campamento te juntás con todos. Ya en la carrera misma, es una carrera de trekking de montaña que te permite en la subida, ir hablando, ir charlando con el que te cruces, yo en la primera etapa corrí del kilómetro 20 a la aduana chilena con un uruguayo, que fuimos hablando y corriendo juntos, y en los campamentos te encontrás con todos. Lástima que nos tocaron campamentos muy fríos, el primer día, el viernes, llovió, hizo mucho frío, el segundo día hizo mucho más frío, no llovió, pero hizo mucho frío, pero te encontrás con todos, más allá de nuestro grupo, que fue un grupo muy entretenido, donde estaba también Marcelo Sionofrino, y los dos chicos, Totó Gennarini y Colo González, que fue el alma del grupo, los dos me hicieron reír mucho y pasar un buen momento. La decisión de encarar este proyecto me demandó un año completo, es decir, un año, cuando yo, el año pasado volvieron los cruceros, los amigos Néstor Bajo, Hernán Reyes, que es José San Sebastián, me decidí a correrla, y como quizás estaba en inferior condiciones físicas, me fijé como meta prepararme durante todo este año. Así que a mí me llevó un año completo esta preparación para esta carrera. Néstor Bajo Es inolvidable, a uno por ahí con palabras le cuesta encontrarlas como para poder describirla. Pasamos por paisajes únicos de nuestra Patagonia, que son geniales, hermosísimos, súper recomendable para todos aquellos que les gusta correr, sobre todo estas carreras de aventura, la verdad que es una experiencia muy, muy linda. Te encontrás con atletas de todos los países, desde uruguayos, colombianos, mexicanos, gente que vino de muy lejos a correr esta carrera y en la carpa, había una carpa para hacer masaje y para descansar un poco y también soportar un poco el frío. Ahí te encontrabas con todo, tomabas unos mates, hablabas con los atletas e intentar pasar ese momento de relax. Me pareció un evento, como ellos dijeron, un ultramaratón de montaña interesantísimo, no solamente desde los deportivos, sino lo que implica el desafío personal de cada uno y lograr esa meta tan ansiada. Reitero, la diferencia que tengo yo de edad es interesante en relación a los chicos que fueron conmigo e implicó congeniar el laburo tan particular que tengo yo con esta actividad y para mí tiene un condimento extra, así que voy a volver. Reitero, la diferencia que tengo yo conmigo y conmigo y conmigo y conmigo